Muchas gracias, buenas noches. Queríamos dedicarnos a este caso que es demoledor y que muestra tantas cosas y tiene tantas aristas respecto a lo que está pasando hoy día. Primero, quiero una impresión y quiero ser bien justa, este es un caso que pasa en Temuco, no acá en Santiago, no necesariamente ustedes han visto todo lo del caso, pero sí lo conocen a través de los medios de comunicación. Me gustaría una primera impresión respecto a lo que sucede cuando un grupo de adultos tortura por 12 horas, que es lo que dijo el fiscal en Temuco. Le dan una cantidad de golpes, incluso ocupando una herramienta. En algún momento se ha hecho incluso un martillo, que terminó con este niño de 13 años con fracturas en su cara y terminó muerto. A propósito de que ellos pensaban que podía haber sido el culpable de una violación de una niñita de 5 años, cosa que después todos los exámenes demostraron que la niñita no había sido violada. Por lo menos los exámenes que hicieron en el servicio médico legal. ¿Cómo reaccionan ustedes de la defensoría, especialmente usted que está a cargo de la unidad especializada en este tipo de delitos con un ex como este? A ver, es un caso bastante demoledor, es un caso dramático. En el fondo, la forma en que violentamente muere un joven, un niño, en el fondo sin esperar un juicio, sin la posibilidad de tener un juicio, sin la posibilidad de acceder a defensa, es realmente dramático. Ahora, ¿qué nos está pasando hoy día? Y ahí me gustaría un análisis de ustedes desde la defensoría, porque a ustedes les toca la pega de defender públicamente, cuando no hay un defensor, a alguien que está acusado de un delito. ¿Qué pasa hoy día con esta sensación que existe en Chile? Voy a hablar de sensación, porque después vamos a analizar las cifras, que me gustaría entrar a eso también, pero con esta sensación que la muestran las encuestas, los estudios, de que todos los chilenos le tenemos un temor muy alto a la delincuencia, pero concatenado con eso, nos pasa que sentimos que la justicia no responde como debería responder. A ver, es un tema bastante complejo, la verdad, porque la sensación de inseguridad que existe en Chile, la sensación de victimización, no se condice con los números reales de los niveles de delincuencia que tenemos en este país. Por ejemplo, desde el año 2011, que las cifras de justicia penal adolescente vienen bajando, hace cinco años atrás era cerca del 10% del sistema, hoy día estamos bajo el 9, en un 8,7, 8,8. Sin embargo, eso, bueno, y recientemente además el Ministerio del Interior también sacó unas cifras oficiales respecto a que vienen también reduciéndose las tasas de delitos violentos. No obstante eso, la sensación de inseguridad sigue siendo muy alta en este país, que es en realidad un país, al mirar fríamente las cifras, es un país bastante tranquilo. O sea, te estoy hablando, después de Canadá somos el segundo país en América con menos tasa de homicidio, por ejemplo. O al mismo tiempo, después de Canadá y Uruguay somos el tercer país con menos delitos per cápita, pero después de Estados Unidos y Puerto Rico, el tercer país con más presos per cápita. Por lo tanto, vivimos en una disyuntiva y una dicotomía bastante fuerte. ¿Por qué se genera esta sensación entonces de alto impacto de la delincuencia? Y aquí pregunto, ¿somos responsables de los medios de comunicación? ¿Es responsable la actividad política que toma muchas veces como una bandera de lucha política el tema de la delincuencia? ¿Es responsabilidad a lo mejor de tantas leyes cortas anti-delincuencia que dejan establecidos ciertos parámetros con una resolución muy corta respecto a un tema que es muy profundo? Sí, bueno, es multifactorial, la verdad. No obedece solo a una razón. Efectivamente, claro, cuando uno ve televisión y te das cuenta que los noticieros solo parten con las noticias policiales y muchas veces parten con la audiencia de formalización. Es decir, el día en que detienen a esa gente. Nunca muestra esa noticia, cómo termina esa causa a los tres, cuatro o cinco meses después. Por lo tanto, claro, uno se queda con la sensación de que hay delincuencia a diario, que estamos en el fondo bombardeados por delincuencia. Pero al mismo tiempo también hay influencias políticas. Cuando se promete abiertamente que la tercera es la vencida, que vamos a arrancar la puerta giratoria, que se les acabó la fiesta. Y la verdad es que, claro, las leyes que terminamos aplicando, la gente que trabajamos en esto día a día, están lejos de terminar con los factores de fondo, que son exclusión social, pobreza, falta de oportunidades, educación, salud, acceso a miles de cosas en realidad. Y la mayoría de la gente que está privada de libertad en este país pertenece a un estrato bajo con bastante derivación sociocultural, la mayoría, y a más jóvenes. Ya vamos a entrar en ese tema, pero me quiero quedar todavía con las cifras, porque tenemos primero esta sensación de que hay mucha delincuencia y si uno mira las cifras no es tanta. Y claro, hay muchos factores que uno puede pensar, lo podemos discutir también, de por qué tenemos esa sensación tan alta de temor a la delincuencia. Pero también existe una sensación, y quiero insistir con la sensación, de que tenemos un aparato judicial que no funciona, que los jueces, y se critica que son excesivamente blandos o amables con el que delinque, que no necesariamente ellos terminan presos, en fin. ¿Eso también es una sensación o es verdad lo que dice la cifra? ¿O las cifras muestran que efectivamente pasa eso? Mira, cuando he conversado con gente que no pertenece al mundo jurídico al respecto, claro, te dicen tal cual lo que tú me estás señalando. Pero lo cierto es que esas mismas personas que creen que nadie queda preso, que esto es en realidad un entrar y salir al mismo tiempo, cuando tú le hablas de las condiciones carcelarias en Chile, todos también reconocen que hay un nivel espantoso de hacinamiento, de inhabitabilidad muchas veces. Estamos con una cantidad de presos importantísima, que además la agenda corta viene a aumentar el volumen de gente que está privada de libertad. Y no es cierto que aquí no la gente viene a presa. De hecho, tenemos un volumen gigante. Nada más recordar, no sé si recuerdas el incendio en la cárcel de San Miguel, donde murieron 81 internos, había gente privada de libertad, incluso por venta de discos piratas. Por lo tanto, no es imposible quedar preso en Chile, no es difícil, te diría incluso, por el nivel de penas que han ido teniendo, sobre todo los delitos contra la propiedad. O sea, han ido subiendo reiteradamente. Y claro, si a eso le agregas que se van generando leyes que no miran el trasfondo. O sea, son leyes muy cortas, la agenda corta, o las leyes con nombre, la ley SAMU, la ley Emilio, que es cuando ocurre algo, entonces legislamos por ese hecho concreto. Y claro, no se ve el trasfondo del asunto y no se ataca el fundamento del problema. Pablo, usted trabaja en la Defensoría Penal Pública, que son los que defiendan a los que están acusados de algún tipo de delito. De cualquier tipo de delito. Y la pega de ustedes, usted también ejerció, hoy día está a cargo de una unidad técnica, pero usted también ejerció como Defensor Público. Y los defensores también lo que buscan es el mejor juicio para la persona, lo voy a decir así, a lo mejor no es la jerga de abogada, perfecto, pero es favorecer lo más que se pueda a esta persona que está acusada de un delito. ¿Qué han visto ustedes en la práctica? Efectivamente, las personas, ¿se les da la prisión preventiva cuando se pide? Generalmente, ¿quedan en libertad? ¿Qué pasa con las personas reincidentes? ¿Está información en las manos del juez? ¿Qué pasa con el trabajo de las policías? ¿Dónde está, y lo voy a poner así, el ripio en el sistema que nos puede quedar esa idea de que la justicia no opera? Mira, a ver, la privación de libertad en general en todo sistema penal se trata de utilizar como medida de último recurso. O sea, está más que probado que mantener a alguien privado de libertad no le estamos haciendo ni un bien ni a esa persona ni tampoco a la sociedad. No creamos que por estar encarcelando gente los delitos se están acabando o vienen a la baja. O sea, no ocurre así. Y la posición de la defensa depende del caso a caso. La verdad es que las medidas cautelares se discuten generalmente en las primeras audiencias y la prisión preventiva es la medida cautelar más grave que existe, más gravosa para el imputado. Y la idea es que se ocupe o se utilice efectivamente cuando sea una medida necesaria. No se trata de que cualquier persona que cometa cualquier delito quede presa inmediatamente. La respuesta no es esa. Ahora, claro, la gente que ve en las noticias que hay un porcentaje alto de gente que se va a libertad, la causa no termina ahí. Probablemente en el sistema antiguo, antes de la reforma, no se sabía qué pasaba con esta gente. Pero la gente queda vinculada al sistema, queda vinculada con medidas cautelares que tiene que cumplir. Y si no las cumple, el Ministerio Público puede pedir esa revocación de las medidas cautelares y imponer una más grave. ¿Medias cautelares pueden ser? Desde firma. Reclusión policialaria, o nocturna. Exactamente. Ese tipo de cosa. Y claro, después viene la etapa de juicio. Y ahí es donde efectivamente una persona se sabe si está condenada o es inocente. Y ahí es cuando podemos tratar ya a esa persona como una persona condenada, como culpable. No antes, no en la primera etapa. Pablo, quiero una... Es lo que ocurre en este caso. Por ejemplo, el mismo joven, este niño de 13 años que murió, probablemente en un juicio, las pruebas demostraban en la primera audiencia que no habían signos de violación. Y él está muerto actualmente porque la gente pensó que había violado a una niña. Claro, no hubo juicio. Nos quedamos con la primera impresión, con la primera noticia. Bueno, de hecho, quiero profundizar en ese caso a propósito que usted está justo en esa unidad técnica y quiero hablar de qué pasa con los menores de edad que entran al sistema judicial que delinquen y eso va entre la edad de 14 hasta los 18, que se considera después mayor de edad. Bajo los 14 años, son considerados fuera del sistema penal y no se les aplica una pena... O el sistema los encara de una manera distinta, lo voy a plantear así. Y le quiero preguntar por eso, porque se ha escuchado también que se rebaje esa edad. Este niño que murió tenía 13 años. Quiero entrar a ese tema, pero vamos a hacer una pausa ahora, Pablo. Espérenos.